Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Mónaco 2015 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, hoy día domingo se disputó la sexta fecha de la temporada 2015 de la Fórmula 1. Se disputó en las calles del Principado de Mónaco, el tradicional y clásico circuito de Mónaco, que mezcla así competencia con glamour en la Fórmula 1, ya que además le encuentro un parecido, según mi opinión, a la ciudad de Viña del Mar, aquí en Chile. Bueno, como sabemos, el ganador de la carrera fue el germano finés del equipo Mercedes Nico Rosberg, quien le arrebató la primera posición a Luis Hamilton y quien salió tercero en esta carrera. Como sabemos, Luis Hamilton salió tercero y quedó bastante enojado con quedar tercero. Esto fue debido a un error que se cometió en el box del equipo Mercedes y por esa misma razón Hamilton fue superado por los dos alemanes, Rosberg y Fettel, y bueno, y por eso ha estado enojado Hamilton. Bueno, yo ya les dije, Nico Rosberg fue el ganador de la carrera, esta es la tercera vez consecutiva que gana en Mónaco. Recordemos que ya ganó dos veces anteriores, el año pasado y en 2015, o sea, el año pasado, 2014 y en 2013. Ahí corrijo. Segundo, la nueva estrella del equipo Ferrari, me refiero al alemán Sebastian Fettel, como sabemos, Sebastian Fettel, terminó en segundo lugar. La nueva estrella de Ferrari, terminó en el segundo lugar. Y le reitero, el británico, actual líder del campeonato y campeón del mundo, Luis Hamilton, terminó tercero y quedó muy enfadado por lo que pasó hoy día. Y la parada en boxes del equipo, o sea, la parada en boxes de Hamilton se produjo después de un accidente que ocurrió casi muy cerca de terminar la carrera entre el Toro Rosso de Max Verstappen y el Lotus Mercedes de Romain Grosjan, que por esa misma razón terminó saliendo el safety car y ahí se estrenó el nuevo método del safety car virtual. Y bueno, decirles que además, la próxima carrera de la Fórmula 1 se disputará en Canadá, ahora se va a América y se correrá en Canadá, en Montreal, en el circuit Gilles Villeneuve. Y será la segunda semana de junio, el segundo fin de semana de junio. Bueno, con esto cierro este video, nos vemos en otro. Soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.